La institución de la salsa Bienvenido a un nuevo tour Bienvenido a una experiencia que te lleva al pasado Con el sonido de cosas y sonido del presente Un día que ocurre con 50 años de música Recuerdos, baile, momentos únicos Con los acordes de los auténticos General Ejército de la Salsa Nivel presente Siente la energía Canta Ríe Emociate Es ahora o nunca Siempre será mi historia Siempre estarán aquí Siempre serán La División Marina 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 Sincronización ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!